Ay, pero mira que te lleva, nunca frena, todo lo cancela, todo lo quema, va a guardar la billetera, como Gema, mira te estalquea Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita, killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo, ah Si la ves, mira a ver, si la ves, como fue, si la ves, mira a ver, si la ves, como fue Ella no tiene ni tan brazo baño, traje bordado bien me lo recuerdo, va de diamante pero sin un beso, y ahora no sabe lo que hago primero Ahora estoy armada, mira como ves, ahora estoy cargada, mira como ves, ahora que te cae la pena sin querer, ahora que te voy te cae todo sin querer Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita, killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo, ah Si la ves, mira a ver, si la ves, como fue, si la ves, mira a ver, si la ves, como fue Pero no te ha importado, lo que te había perreado, tu cuerpo está cansado, la party se ha acabado Mira puestecita, como medallita, todos le dedican, pa' que ella repita, killing en la pista, papi prendadita, hasta abajo, ah Si la ves, mira a ver, si la ves, como fue, si la ves, mira a ver, si la ves Mira puestecita, hasta abajo, ah